La educación a distancia en Nayarit aún pasa por un periodo de adaptación, tanto para los maestros, los alumnos y hasta los padres de familia, los cuales han tenido que modificar su rutina diaria para poder enfocarse en los niños. Sin embargo, esto implica un reto, principalmente para los maestros de educación especial, quienes tienen que personalizar sus clases para cada uno de sus alumnos. Tengo niños con diferentes discapacidades intelectuales, entonces cada niño pues tiene rasgos diferentes y a cada niño se le tiene que adaptar un trabajo distinto. Entonces sí lleva, digamos, al doble del trabajo prácticamente, porque adaptas un trabajo o desarrollas un trabajo, pero lo tienes que adaptar para este grupo, para este otro grupo y para este otro grupo dentro del mismo salón. Los hogares nayaritas se han tenido que adaptar también a esta nueva modalidad. Sin embargo, esto implica un gasto extra para tener el servicio de internet y la adquisición de dispositivos móviles, los que, para muchos, resulta un gran esfuerzo. Coinciden en algunas clases y pues no tenía suficientes dispositivos para que todos pudieran atender sus labores a tiempo. Entonces sí ha sido bastante complicado. Creo que se ha gastado un poco más de lo que generalmente invertimos. Tan solo con la compra del dispositivo fueron cerca de dos mil pesos extra, además de lo que se gasta usualmente en útiles escolares, que de por sí es un gasto fuerte, más siendo tres pequeños. En la entidad poco se ha hecho para poder proporcionar dispositivos móviles e internet a las familias de bajos recursos, así como las comunidades más alejadas, alegando que las clases transmitidas por televisión y radio dan una cobertura del 100% en Nayarit. Cabe señalar que por lo menos en la entidad aún no se tiene contemplado el regreso a clases en modo presencial hasta que pase del color amarillo-verde en el semáforo epidemiológico del gobierno federal. Con información de Antonio Jao, Francisco Hernández, Meganoticias.